Ganó ayer el 4 por 50 estilos mixtos, van a dar con Silvia Di Pietro, Erika Ferraioli, que ayer cerró para el equipo italiano, Pia Chato y Federica Pellegrini. Y el cuarteto ruso con Nasredinova, Popova, Kartashova y Natalia Lotkova. Buena pinta el cuarteto italiano, el cuarteto ruso y el cuarteto holandés. Holanda es la campeona del mundo. Ha tenido que sacrificar a Stenbergen en este cuarteto holanda. Sí que han dado las series de clasificación, pero la han reservado para esa final del 100 estilo donde finalmente ha cogido medalla. Si no, estaría con su cuarteto de lujo el equipo holandés. Holanda en la 3 con Inge Decker, Rusia en la 4 con Nasredinova, Italia en la 5 con Di Pietro y Janet Otesen, que es lo mejor de Dinamarca, en la calle número 6. Está Luis Hansson también en la 2, nadando por Suecia. Veíamos mucha igualdad en esta primera aposta. Vamos a ver entrega en primera posición Dinamarca, 24-0-1. Está ahora nadando Fenke Hemsky, está Sara Schoestren, atención, nadando por Suecia en la calle 2, Popova por Rusia, Ferraioli por Italia. Sigue ahí Italia en primera posición. Ha superado a Suecia y a Dinamarca. Está nadando ahora curas por Suecia. Van Vliet, que es la aposta más débil de Holanda. Kartasova, que es la más débil también de Rusia. Pesato, la más débil también de Italia. Cómoda Italia por delante de Rusia, casi un segundo, siete décimas. Cierra ahora Kromodi, Giojo, Lotkova, Federica Pellegrini. Vamos a ver si vemos esa pelea. Italia, que está peleando por el oro. Está terminando muy bien Ranomi. Italia, oro, plata, Holanda, Rusia, bronce. Fantástica Federica Pellegrini en esa última aposta. Al igual que Ranomi, que ha sido la aposta más rápida, la última, la última, Pellegrini 24-29. Plata para Holanda, bronce para Rusia. Ligero favoritismo para Marco Orsi, en calidad de subcampeón mundial. Pero vamos a ver qué sucede en las calles centrales con Orsi y con Sadov. Sadov en la calle 4. Mucha igualdad en esta primera piscina. El último en aparecer, el ruso, Govorov. Y Orsi, la victoria para Sadov. 20-87. Pues ha sido para Sadov. Él fue el mejor en las semifinales y ha sido el mejor también en la final. Marco Orsi, 20-92. El bronce para Stepansky, el polaco. 21-21. Metido la mano ahí. 6,6 a Govorov. Le ha dejado sin medalla al ucraniano. 20-87 para Eugeni Sadov. Que ha sido el más regular en estos 50 libre. Marco Orsi. Que va a repetir el subcampeonato logrado hace dos años en Genin. Esa final que ganó Vladimir Morozov. Esta vez ha sido otro ruso.